Buenos días y bienvenidas a un nuevo vlog más Hoy es miércoles 9 de diciembre Son las 9 y media, os pongo siempre en contexto, ya lo sabéis He llegado, nada, a las 8 y algo de entrenar Hoy me ha costado ir porque Tenía decidido ir porque fui el lunes, ayer descansé Y hoy como que me tocaba Pero cuando vi el WOT dije no voy Y luego dije sí voy y haré lo que pueda Ya sabéis que por el tema del tobillo he estado sin hacer nada de impacto durante muchos meses Y bueno ya tengo como el alta Entonces tenemos que ir viendo como va el tobillo Si está un poco más fortalecido A mi no me duele, haga lo que haga Con lo cual tampoco sé muy bien como voy Pero bueno, hoy había carrera Pero es que había carrera y había 5 rondas Y entre otras cosas eran 400 metros de carrera Ni de coña Entonces bueno, me ha dicho Fran que quería que corriera las 5 veces Pero me ha puesto, no llegaba a 200 metros Y aún así Horrible Si es que entre que yo de por sí la carrera fatal Y no tengo fondo O sea me ahogo Me ha entrado flato Ya si encima llevaba 6 meses Sí por ahí sin correr Ya olvidaos Así que bueno Estoy muy orgullosa por haber ido Y muy orgullosa por lo que he hecho Así que chapo por mí Empezamos el día con buen humor Pero os voy a dejar un clip ahora Para que veáis Como me ha cambiado el estado de ánimo Cuando he llegado a casa Mirad lo que me he encontrado Cuando acabo de llegar a entrenar Pues no sé como han entrado en la habitación Juraría que he dejado cerrado Si no he dejado cerrado Culpa mía Pero como veis El tema del celo Pues no es del todo efectivo Porque ellas ya han aprendido Que saltando se libran del celo Así que voy a intentar Hacerlo un poquito más ancho A ver si así no saltan Nada La planta Entre que ya estaba seca Y la han medio destrozado La he tirado Me pilla un cabreo Me ha sentado fatal Pero porque tengo yo en la cabeza Que en la habitación no se entra Entonces ellas que saben Pues ellas pues entran Si han podido entrar Pues es que están felices Pero bueno Me encanta esta semana Porque son tres días Así que voy a currar un poco Que la verdad que tengo faena Y luego esta tarde tenemos veterinario A las 5 y 10 Tengo veterinario A ver como va del tema de los hongos A ver que me dicen Y ya está Voy a trabajar Por cierto dos cosas Una Me voy a dejar el pelo a lo loco Que una de vosotras me ha dicho Que le gusta mucho más Y hoy he dicho Venga va Me lo voy a dejar A ver como queda Todavía está mojado Y la segunda Es que esta mañana Con el journaling de siempre Me he establecido Algunos objetivos Para esta semana corta Porque este fin de este puente He comido bastante descontrolada No os he enseñado todo lo que he comido Obviamente O sea no os he grabado cenas O cosas así Pero me he notado otra vez Un poquito Con un poco de ansiedad Con la comida Y quiero Y quiero Antes de volver a Yo iba a una psicóloga Con Monse Del equipo de María Punte Y además Antes de volver a recurrir a ella Quiero ver si soy capaz De yo de gestionarlo A ver no es una cosa De locos Pero si Me noto A veces Poco coherente Que para mi es una palabra Que me ancla mucho Cuando Ceno sin hambre O Me duele ya un poco el estómago Y como postre O sea esas cosas Para mi no son coherentes Ni para nadie Porque no tiene sentido O sea si te duele el estómago No sigas comiendo O si No tienes hambre O sea Hay veces que puedes cenar Con poca hambre O Bueno pero Lo mío era por Por comer Por ansiedad Entonces Bueno esta semana Quiero ser un poquito más Consciente Y un poco más coherente Y luego también me he propuesto Nada ambicioso Pero algo más Porque la semana pasada Desprioricé Completamente El tema de caminar De moverme más Al final por el tema De los vlogmas Fue como no Prioridad Editar y tal Si pero es que creo que He hecho 22.000 pasos La semana pasada O sea Hola Así que Me he propuesto 40.000 Que son muy pocos Pero ya son más Que la semana pasada Siempre digo que los objetivos Bueno yo no Lo dice todo el mundo Que los objetivos Tienen que ser coherentes Y Realizables Es decir Si la semana pasada Hice 22.000 pasos Pues esta semana No me voy a proponer 80.000 Así que me he propuesto 40.000 Y nada Que quería compartirlo Con vosotras Para empezar La semana Con buenos propósitos ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chía Me voy a hacer un café Pero sin leche Así que no hay No hay riesgo Me Quería esperar A que me llegara Una cosa Que pedí por Amazon Ayer Y A medida que se me va secando Más el pelo Esto va Ampliando Quería que me llegara Es un Luego os lo enseño A ver si me llega Me tiene que llegar hoy Es un Como recipiente A ver Yo no tenía ni idea Que esto existía Y yo no sé cómo No lo he conocido antes Porque creo que me va a salvar la vida Es un recipiente Para Echar el pozo del café O sea Yo lío una Se hago un ruido Tengo la basura Aquí justo debajo La porreo A veces tengo que meter la cuchara Cuanto más Apelmaces el café Más compacto queda luego Y es imposible Entonces por lo visto Con esto Yo no lo sabía Me lo ha dicho una chica Por lo visto con esto Es Como muchísimo más O sea Como que es pum Y ya está Así que me va Vamos Creo que me ha costado 20 euros O algo así Pero totalmente Yo ya digo Merece la pena Como si ya lo tuviera Todavía no lo tengo Pero os Espero que sí Es probable que no os lo enseñe hoy Porque este es el último café del día Hay veces que me hago una después de comer Pero bueno A lo mejor me la hago Después de comer me apetece así Como con bebida vegetal Un poquito así Un poco como el de ayer Que me hice Y entonces Si me llega Os lo enseño A veces también veis Que el portafiltros está sucio Porque Esta misma chica Fue barista Trabajaba en una cafetería Entonces me dijo Que entre café y café Que eso no se lavaba con agua Se soltaba Y se limpiaba un poco con papel No sé muy bien por qué Pero yo lo hago caso Yo lo limpio todo por la noche Tanto esto Como el recipiente Que queda Esto no lo veis Si la rejilla Como el recipiente Que está dentro Que es el donde se acumula el agua Y esto Y esto lo limpio todas las noches Y por la mañana Lo tengo limpio Pero entre café y café Del día No lo limpio Y esto es para que Suelte la presión Ya está Amo esta cafetera O sea Os lo he dicho alguna vez Esta cafetera La tenía yo en la oficina Y De hecho Teníamos la típica Nespresso Muy grande Que es para dos cápsulas Que las cápsulas Son más planitas Entonces yo tenía Cafés de esos De emergencia Para cuando Iba rápido a una reunión Y quería hacerme un café rápido Porque esto al final Es más lento Y Luego tenía el café molido Para Para esta En la oficina Y en cuanto Nos confinaron Yo no sé si En el confinamiento Incluso ya antes Creo que la compré Y la compré por Wallapoc Por 20 euros Y me va de genial Estoy súper contenta Con esta cafetera Muy contenta La verdad es que Todavía no tengo hambre Así que Aprovecho para tomarme Este café Y luego ya cuando Desayune Me hago el El té matcha Que desayune A la hora que desayune Que nunca se Ya viste La semana pasada Que estaba desayunando Como a la una No tengo Bolsa puesta He tirado la basura Antes y no he puesto la bolsa Intento ponerla siempre La última Que previsora soy Intento ponerla siempre En cuanto quito la otra Porque ves Ahora me dan mucha rabia Pero Yo a compré y sala No llegaba a entrenar Así que Bueno me voy a la rumia No llegaba a entrenar Yo a que le voy a la bueno pues voy a comer ya 13 y 22 y es que a las dos perdón está la pinza a las dos tengo revisión con irache con mi terapeuta así que voy a comer ya que si no no me va a dar tiempo y no quiero retrasarlo tampoco más que he entrenado temprano temprano? trempano, me sonaba trempano y este cuerpo necesita vitaminas la verdad que me apetecía un bol, sabéis que estos días he estado desayunando a la una pero mis tostadas y hoy me apetecía un bol con boniato y tal pero no me da tiempo por mínimo que tarde, tardo media hora en preparármelo porque tengo que asar todo pero no tengo nada hecho así que me voy a hacer unas tostadas con una pieza de fruta, creo que tengo una pera a punto de morir y luego a lo mejor si esta noche ya me hago el bol y eso así que me voy a hacer unos huevos revueltos para variar un poquito y un par de tostadas de pan sin gluten bueno aquí sigo luchando, es que veis no me gusta porque luego ya se queda como muy indeterminado, esto liso, no me gusta, bueno que no os importa por favor mirad esto, ha decidido que está mucho mejor dormida fuera de la casa que dentro bueno que yo me pasaba por aquí para contaros que he tenido la sesión con Irache, con mi terapeuta si no sabéis de que os voy a hablar que entiendo que si pero por si acaso os dejo el vídeo sobre mis problemas intestinales que yo creo que si me seguís evidentemente sabéis de que va la película pero bueno he tenido revisión con ella y me ha estado comentando que tal el OMAD le he estado contando un poco impresiones, tenéis el vídeo en el que os comentaba un poco todo como fue resolvimos la inflamación pero bueno este ciclo sigo con retraso, el pasado me vino en el día 40 no tiene nada que ver con OMAD, sino con la inflamación seguramente me vino en el día 40 y ahora voy por el día 36 y todavía no me ha venido le he dicho que me han empezado a doler las rodillas otro poquito, otra vez bueno hemos decidido entre las dos retirar los lácteos otra vez me están... que estoy convencida de que pues como todavía no está todo resuelto no es que tome lácteos y me sienten mal automáticamente sino que cuando los introduzco en mi alimentación y estoy un tiempo tomándolos me inflaman y bueno los voy a retirar, me duele el alma porque amo los lácteos los amo, pero no me lo puedo permitir ahora mismo, necesito encontrarme bien he vuelto a tener problemas digestivos en fin, que no estoy 100% bien y tenemos que terminar de resolverlo me va a volver a mandar la betaina, que ya había terminado con ella, pero vuelvo a tener síntomas de hipocloridrio así que vuelvo con la betaina, seguramente hoy me pase los... la nueva suplementación para empezar cuanto antes a ver qué tal voy y ya está te pillé amo, chica, que viene Amazon corre corre me hace mazo de caso ¿Alba García? sí, soy yo buen día hola que estés muy bien gracias, hasta luego ya llegó nos hace mucha ilusión los paquetes de Amazon aunque sepas que es una tontería o que no... no sé me hace mucha ilusión a ver cómo es os dejaré el enlace abajo por si os interesa ¿esto tiene zoom? por si tenéis una cafetera de estas cada vez que llaman al timbre le revientan las orejas a las gatas lo hacen así las pobres el tema del ruido no lo llevan nada bien, la verdad y mira que es una casa bien tranquila mirad a ver anda chicas ¿queréis cajas o qué? ay, pues está genial de tamaño pero no entiendo cuál es la gracia o sea que por dar aquí cae bien o qué porque es que no sé cuál es el la verdad que la calidad es buenísima, eh mirad, viene con su cuadernito y todo pues sí, parece que simplemente hay que con el... este, con el brazo no sé si con el brazo o con... o con el portafiltros oye, como hemos subido ahí, ese sitio es nuevo pues sí, bueno, qué tal, a ver, mañana qué tal, no, qué, a ver, mañana ya os contaré aquí ganamos todos, ¿verdad? regalos para todos Peranimars yδas vamos a hablar que te he oído aún án 戴 bueno ya hemos vuelto voy a cerrar esto ya hemos vuelto al veterinario hace un rato he comprado las latitas de comida que os hablé de ellas, de las de Goldby que estaba sin latas son bastante caras pero la verdad que les encantan y son muy buenas de ingredientes así que si una come ecológico sus gatas casi que también y luego he cogido el pienso este que también lleva ya hablando tiempo con la chica que me las dio una acogida con María para hacer la transición porque estos son sin cereales, muchísimo mejor lo que pasa que hay que hacer la transición poco a poco de un pienso a otro así que lo que he hecho es he preparado la dosis de mañana aquí que es un 75% del pienso anterior y un 25% del nuevo el nuevo se conforma el corazón entonces esta es la ración de mañana y así tengo controlado y luego lo que he hecho es poner más cantidad con la misma proporción en el otro en el otro bote que habéis visto de My Body Genius así además lo tengo ahí en el mueble y he puesto aquí chía y maca bueno entonces esta es la cantidad también para otro día no sé muy bien por qué los he parado la verdad no sé, bueno da igual y nada que he aprovechado para ir al súper he ido al súper y a la frutería y he comprado ensaladas varias he comprado cuatro cosas frambuesas y arándanos está todo mezclado lo del supermercado y de la frutería una berenjena aguacates dos tomate raf me da raya comprar tomates porque no saben a nada he cogido pilas que no tenía pavo bolsas de basura que os dije esta mañana que no tenía he cogido esta bebida de coco que es la que hay en el día calabaza un plátano y media de huevos ecológicos que no voy a sacar voy a colocar la compra no sé por qué me miré la pantalla hoy voy a colocar la compra y seguramente cené ya son las seis y media pero tengo hambre os enseño la cena que no me acordaba que tenía un tupper que me había dado mi madre el lunes de guiso de patata con ternera hay judías verdes y más verduras alcachofas creo que hay por ahí también así que me lo voy a cenar porque como estoy haciendo esa comida desayuno que no me apetece esto pues es la cena de hoy y aquí viendo vlog más les gusta tanto su nuevo sitio para comer que les gusta también hasta para dormir ahí llevan ellas mientras estoy yo en la cocina luego si yo me voy se van pero si estoy en la cocina están ahí pues aquí estoy editando llevo ya una horita editando todo lo del día de hoy estoy grabando desde el móvil porque tengo a estas dormidas y no me voy a levantar a por la cámara que está cargando llevo 18 minutos editados así que creo que este vlog más va a ser solo del día de hoy y lo voy a subir ahora si me da tiempo y si no mañana por la mañana y así tenéis un vídeo más de lo que tenía pensado es que si no se va a hacer eterno y va a ser un coñazo y yo sé que muchas como yo estáis viendo un montón de vlog más y tampoco tenemos tiempo para ver vlog más de 40 minutos de cada persona así que nada voy a dejarlo aquí espero que os haya gustado este vlog más casero total y de chapa porque lo que os he hecho es dar muchas chapas hoy si es así ya sabéis dadle like suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vlog más